Un profundo agradecimiento por los obispos que aprobaron este plan, pero sobre todo por todas las miles de personas que participaron en el proceso del quinto encuentro y en la elaboración del plan. Es un plan a diez años que incluye la respuesta de los obispos a nivel de la Conferencia Episcopal, pero también invita a toda la Iglesia a responder y tiene sugerencias específicas para diócesis, para parroquias y para otras organizaciones. Lo que vamos a hacer empezando este octubre es un entrenamiento a nivel nacional para presentar el plan y dar herramientas para su implementación a nivel nacional en Galveston, Houston en conjunción con la Conferencia de NACADEM, la Organización Nacional de Directores Diosesanos Católicos para el Ministerio Hispano, que va a ser octubre 10 al 13 de este año. Y ahí vamos a entrenar, vamos a formar a esos líderes nacionales para que ellos luego realicen talleres en cada una de las 14 regiones episcopales en el primer semestre del 2024. Entonces, en todo el país, líderes de distintas diócesis van a recibir el plan, van a entenderlo y van a adquirir herramientas para ver cómo lo pueden implementar. Y luego, en la segunda parte de 2024, va a haber talleres diosesanos para que en cada diócesis del país se presente el plan y cómo se utiliza. Porque el objetivo es que en cada parroquia se conozca el plan, su visión, sus prioridades y sus mejores prácticas para fortalecer la pastoral hispana. En 2026 es cuando ya va a estar muy presente y en todas las parroquias donde hay la pastoral hispana. El objetivo es que el plan se conozca y que sepan cómo utilizarlo para que así la pastoral hispana se fortalezca en todas las parroquias en Estados Unidos. Ahorita tenemos de las 16 mil parroquias en el país, más de 4 mil 500 tienen pastoral hispana. Es decir, tienen la Misa Dominicana en español y otros ministerios en español. El plan va a ayudar a que muchas otras parroquias desarrollen una pastoral hispana y sepan cómo hacerla. Que realmente la historia de la pastoral hispana es una historia de éxito, que hemos logrado como iglesia realmente no nada más dar la bienvenida a millones de hispanos católicos en Estados Unidos, sino también que ellos se sientan con un sentido de pertenencia y de corresponsabilidad en la vida de la iglesia. Y ese es el objetivo, que llegue a las mismas bases. Muchas gracias.